El asno de Sancho El asno de Sancho Penitencia en la montaña Penitencia en una montaña ¿Cómo es eso? Aquella noche, mientras Sancho dormía Debemos llevar a nuestro buen vecino a su casa Su sobrina y el ama Están apesadumbradas con su partida El cura propuso al barbero Que uno de los dos se disfrazase de doncella andante Y el otro haría el papel de escudo La doncella irá a pedirle un don Que don Quijote le otorgará Como valeroso caballero andante que es Todavía es de noche Dormiré hasta el amanecer Sancho volvió a dormirse Y soñó que iba al toboso A llevar a Dulcinea El mensaje de don Quijote Soberana y alta señora Vengo de parte de don Quijote de la Mancha El caballero de la triste figura Don Quijote de la Mancha Y tú eres sin duda Sancho Panza, su escudero Más, ¿por qué ese mote de El caballero de la triste figura? Porque está triste por vos, señora ¿Triste? ¿Dónde está? Lejos de aquí En Sierra Morena Haciendo penitencia entre peñas y zarzas ¿Y eso lo hace por mí? Sí, y aunque libre Queda prisionero de vos Herido de vuestra ausencia Y enamorado hasta la muerte Dile que yo quiero que viva Así le suplico que salga de aquellos matorrales Y se ponga en camino del toboso Que yo le espero Sancho Despierta, hombre, que ya es de día Estaba tan cansado De mi viaje al toboso Que no podía despertarme ¿Eh? ¿Quién es vuestra merced? ¿No me conoces? Soy Maese Nicolás El barbero de tu pueblo Mírame bien ¿Quién os ha encantado así? ¿Y ese? ¿Quién es? Soy el licenciado Pedro Pérez El cura de tu aldea Ah, pues es verdad Pero como aquí suceden Tantos encantamientos Y Maese Nicolás Lleva esa barba Pensé que vuestra merced era El mismo diablo Olvidé que estaba disfrazado Claro Por eso Sancho No le reconoció Magnífico Si mi disfraz ha engañado a Sancho También confundirá a Don Quijote Vístete que nos vamos Verdaderamente Tiene vuestra merced La figura más ridícula del mundo Adiós Buena suerte Vayan con Dios vuestras mercedes Y que encuentren con salud a Don Alonso Lleva ¡Ah! 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 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Todavía no comprendo a qué viene eso de disfrazarse. ¿Por qué quieren engañar a don Quijote? Vamos en su busca para llevarlo a su casa. La sobrina y el ama están preocupadas por don Alonso. Pero él es caballero aventurero y el oficio de la caballería Dante le ha hecho salir al mundo a deshacer entuerto. Hace tiempo que he salido del pueblo y habrá deshecho muchos. Aún tiene que ganar la ínsula que me prometió. Ah, ¿te prometió una ínsula por ser su escudero? Yo seré gobernador de ella. Y mi amo alcanzará nombre infame. El licenciado explicó a Sancho que aquellos disfraces que llevaban eran para hacer creer a don Quijote cuando lo encontraran que uno de ellos era una doncella menesterosa y el otro su escudero. La fingida doncella pedirá a don Quijote. Por aquí se llega al sitio en que dejé a don Quijote. No olvidéis que el disfraz que llevamos en las alforjas servirá para sacarle de sus penitencias. No haber tenido dolencia que ningún remedio alcanza, pues me matan la esperanza de celestes, de los de ausencia, de ese malo yo recelo. Morir de este mal extraño, pues se juntan en mi daño, amor, fortuna y el cielo. Y por eso no es cordura, querer curar la pasión, cuando los remedios son, muerden mudanza y locura. دose un alf revelation. El mofo es una doncella. ¡Espele! Detené-os señora. Sólo tenemos intención ¿de serviros? Cuero minutos es matar. Me cago en el estrés. Lo que vuestro traje nos niega, vuestros cabellos nos descubren. Deben de ser graves las causas que os han hecho disfrazaros así. Mi compañero es el licenciado Pedro Pérez y yo soy maese Nicolás, el barbero de nuestro pueblo. ¿Por eso lleváis esa barba que parece postiza? ¿Postiza es? Os explicaré por qué la llevas. El cura contó a la hermosa desconocida que el barbero y él habían planeado disfrazarse para sacar de aquellas soledades a su vecino don Alonso Quijano, llamado don Quijote, a quien los libros de caballerías habían trastornado el juicio. Yo haré de doncella menesterosa mejor que cualquiera de vuestras mercedes. Aguarden que enseguida me pongo mis verdaderas ropas. Sepan de momento que me llamo Doroteo. ¿Aún no nos ha dicho que hacía vestida de labrador? ¿Cuánto tardan en volver? Iré a buscarlos. Señor licenciado, maese Nicolás, ¿dónde están vuestras mercedes? Esta hermosa señora Sancho es la princesa Micomicona de Etiopía. Y viene en busca de don Quijote a pedirle que deshaga un agravio que un mal gigante ha hecho a su padre el rey Nicomicón. Creyendo el bueno de Sancho el cuento del licenciado, prosiguieron todos el camino. Creyendo el bueno de Sancho el cuento del licenciado, prosiguieron todos los libros de caballería, prosiguieron todos los libros de caballería. ¡Espere! ¡Que soy su escudero! ¡Espere! ¡Espere! De aquí no me levantaré, valeroso caballero, hasta que vuestra bondad me otorque un don. Soy la más desconsolada y agraviada doncella que el sol ha visto. No responderé palabra, hermosa señora, hasta que os levantéis de tierra. No me levantaré, señor, hasta que me concedáis el don que os pido. Os lo concedo, si no es en daño de mi patria, de mi rey o de la señora de mi corazón. No será en daño de lo que decís. Bien puede vuestra merced concederle el don que pide, que no es cosa de nada. Solo matar a un gigantazo, y os lo pide la princesa Micomicón, hija del rey Micomicón de Etiopía. Mi buen rocinante. Acompañadme a donde yo os lleve, y prometedme no acometer más aventuras, hasta darme venganza del usurpador del reino de mi padre. Con la ayuda de Dios, y la de mi brazo, vuestro padre volverá a reinar felizmente en Micomicón. Apresúrese, maese Nicolás. Reúnase vuestra merced con la princesa. No olvide que es su escudero. Don Quijote, la figida princesa Micomicona, Sancho y el barbero, acamparon en la montaña, para descansar antes de ponerse en camino, a la mañana siguiente, hacia el reino de Micomicón. Pero el licenciado Pedro Pérez, no se atrevía a moverse del lugar donde estaba oculto, por temor a ser reconocido por don Quijote. ¿Cómo explicarle qué hago yo aquí? Tengo que pensar. Mi padre es Tinacrio el Sabidor. Sabe mucho de artes mágicas. Su enemigo es un descomunal gigante, señor de una gran ínsula. Se llama Pandafilando de la Fosca Vista, porque es bizco. Pandafilando invadió nuestro reino de Micomicón, arrebatándoselo a mi padre. ¡Soy invencible! Porque puedo tomar la forma que más me convenga para derrotar a mis enemigos. El gran Prestón me da este poder. Otra vez, Prestón. Nada que ha de valer, maldito Prestón, enemigo mío. El poder que has dado a Pandafilando de la Fosca Vista. Porque siempre le venceré, cualquiera que sea la forma que escoja para luchar conmigo. ¡Esquive! Gran encantador y amigo mío. Ayúdame en este trance. ¡Aquí! ¡Aquí! Señora mía, todo mi valor se ha de emplear en vuestro servicio, hasta perder la vida. Pero está lloviendo. Refugiémonos en aquel árbol. Adiós. ¡Ayúdame en aquel árbol! ¡Ayúdame! Adiós. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi buen compatriota don Quijote de la Mancha, amparo y remedio de los menesterosos. Señor licenciado, no es razón que yo esté a caballo y vuestra merced vaya a pie. Mi escudero le dejará la silla de su mula, que él podrá acomodarse en las ancas. ¿Dónde se metió vuestra merced? ¿Dónde se metió vuestra merced, que anoche no le vimos? ¡Calla, hermano Sancho. ¿Quieres que don Quijote descubra nuestros planes? No entiendo este enredo. No entiendo este enredo. ¡Quieta mula! ¡Quieta mula! ¡Quieta mula! ¡Quieta mula! La mula ha arrancado las barbas a vuestro escudero como si fueran postizas. Barba Rusia, roja barba, con este ensalmo quedarás pegada. ¡Ya está! ¡Oh, con un ensalmo le ha vuelto a pegar la barba! ¡Ja, ja, ja! Pronto veréis un descomunal combate de don Quijote. ¡Acudid, presto! ¡Que mi señora anda envuelto en la más reñida batalla! ¡Qué ojos han visto! ¡Le ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la princesa Micomicona! ¡Malandrín, aquí te tengo! ¡Y tus malas artes no te han de servir de nada! ¡Te decapitaré una y mil veces, si es preciso! Me has vencido, valeroso don Quijote. Y si me respetas la vida, libraré a la princesa Micomicona. ¡Bájalo, pues! ¡Bájalo, pues! ¡Bájalo, pues! ¡Bájalo, pues! ¡Bájalo, pues! ¡Bájalo, pues! ¡Felicor! ºDe los de la viva en astillero A Dargancín o Arrocín Flaco y galgo corredor quiso añadir al suyo el nombre de su patria y llamarse Don Quijote de la Moncha en un lugar de la mancha en un lugar de la mancha